Bueno gente, le dije a Gastoncito vamos a salir un poco a la calle, basta de estar ahí encerrado con los ladrillos, con los sillones a Saro Sincero en un parque, acá respirando un poco de aire puro después de 3 horas, 4 horas de programa ayer con Duca vamos a responder las preguntas de la gente fiel al estilo de este canal yendo al frente sin esquivarle al bulto dale play Diego Cohen pregunta ¿Ves a Atlético de Tucumán con chance de salir campeón? Germán Cáceres ¿Qué pensás del torneo de 30 equipos? Martín 38 Hablá de la pelea de Paul con Foyt y Lo Celso Luciano Conde ¿Crees que a Ibarra lo tienen que aguantar hasta fin de año? ¿O le tienen que buscar reemplazo ya mismo? Bueno voy a arrancar por qué pienso del torneo de 30 equipos Lo que pienso del torneo de 30 equipos es que es una basura Pienso que el fútbol argentino está en proceso de descomposición desde hace años Han hecho muchas cosas para que lo único que quede sea un lugar de poder para aquellos que lo manejan Tanto en la Liga como en la AFA Iniciado todo esto por Julio Grondona Porque el torneo de 30 equipos fue un invento de grondona para poder tener más peso Con los clubes de las categorías más bajas Porque les daba la oportunidad de estar en primera Y la verdad que a nadie en su sano juicio se le puede ocurrir Que en el único país donde se haga un campeonato así sea en Argentina Aparte porque lo que genera es justamente que la diferencia sea cada vez más grande Porque ante campeonatos chotos yo no tengo ninguna duda Que tienen más chances de salir campeón Boca y River No tengo ninguna duda Es más creo que River y no sé si Boca a pesar de todo lo que voy a relatar después Cuando tenga que opinar de qué pienso de Barra y etcétera Y si me vienen siguiendo también lo saben Creo que River y Boca son los principales candidatos en ese orden a ganar este campeonato Fíjense lo que digo O sea este campeonato con River y con Boca que dieron muchísimas ventajas Que no logran Obviamente River mejor que Boca, no lo dudo Que no logran acomodarse Que han perdido partidos pelotudos, puntos pelotudos Así todo River y Boca siguen siendo los que más oportunidades van a tener con campeonatos así Volvamos a los apertura y clausura Volvamos a eso 20 equipos Basta de verso Basta de esta cuestión de dos zonas De que primero hay una copa Que la copa no tiene el mismo valor que el campeonato Basta Basta No sé Yo no sé si esto se va a confirmar Yo creo que si Grondona lo pensó En su momento Es porque debe haber por detrás Una idea Medio estratégica Más que medio del todo estratégica Para esto que yo les decía De sumar poder En los que manejan el fútbol En este caso Chiquitapia Porque si no no lo puedo creer Es más Me cuesta pensar Que estando el fútbol argentino como está En el peor momento En el peor momento de rating para los programas de televisión En el peor momento de rating para los partidos Con un nivel de desinterés generalizado La gente no sabe ni cuándo mierda se juegan los partidos No sabe cuántos descensos hay Si hay descensos Si no hay descensos Quién juegan los equipos Que en el medio de todo esto Se decida En lugar de reducir a 20 Que es lo que estamos pidiendo Todos Todos estamos pidiendo Que vuelvan los apertura y los clausura 20 equipos Basta No No solo que no reducen Sino que amplían ¿Cómo vamos a jugar sin descensos? ¿De dónde salió eso? ¿Por qué nos autodestruimos de esa manera? Si el fútbol argentino tiene prestigio histórico Así todo Con problemas económicos No solo los clubes Sino que problemas económicos del país Sin tener infraestructura Sin poder compararnos con los europeos A nivel Como les digo A nivel Alimentación Lugares para entrenar Planificación de los deportes Así todos seguimos siendo de élite ¿Por qué Autodestruirse de esa manera? 30 equipos Ojalá Ojalá Que esto sea una bola Que tiraron a correr Como si fuese Una especie de focus group A través de De las redes Y a través de lo que piensa La opinión pública Para que ese torneo De 30 equipos Quede en la nada Pero también siento que hay Mucha pasividad De los hinchas Que no se expresan Que no dan bola Que no saben Dónde están parados Que van a la cancha Y ya prácticamente Ni siquiera son personajes Activos del partido Están volveando Con las redes sociales No cantan No exigen El fútbol argentino Si tiene 30 equipos Dos zonas Dos zonas Y sigue con este formato estúpido De un campeonato local Y una copa De la liga En 3 años No lo mira más nadie Somos Uruguay Un consejo corto Para todos los futboleros Bajate One Football Todos los resultados El minuto a minuto Las estadísticas Del fútbol Nacional E internacional Las selecciones Tus jugadores preferidos Apenas terminan los partidos Vos tenés que mirar OneFootball Para enterarte de todo Dame bola Mirá el link De descripción O El código QR Y bajate la aplicación Número uno De la pelotita ¿Ves Atlético Tucumán Con chance de salir campeón? Y la verdad que no Diego No lo veo Con chance de salir campeón Pero no porque Atlético Tucumán No tenga un equipo Bien armado No porque tenga algo Contra Atlético Tucumán Sino por todo esto Que también relaté Faltan 13 partidos O sea No lo veo Atlético Tucumán En un clausura O en una apertura Así lo Lo podría ganar Porque ahora te faltarían ¿Qué? Nada Si agarrás un sprint así Te armaste Te solidificaste Y saliste campeón Acá ustedes ¿De verdad se creen Que Atlético Tucumán Le va a ganar a River El campeonato? Muy difícil Muy difícil Tienen que pasar Un montón de cosas Por eso creo que no Que Atlético Tucumán No es el principal candidato Yo no me lo imagino Como campeón No le veo chance De salir campeón No obstante eso El fútbol está tan choto Que puede pasar cualquier cosa También Porque River Perdió mucho margen Y en ese margen Atlético Ganó Partidos Pero ¿Cómo hace Atlético Tucumán Para poder Aguantar Con los planteles Que tienen Porque son planteles Miniatura Contra River Que Amén De lo que vengo Relatando Video tras video Que no es el River De otra época Porque ni siquiera Trayendo a los jugadores Que trajo Tiene la jerarquía Que tuvo No No la tiene Se está armando Pone Saca Trae No sirve Pochettino No sirve Barco ¿Qué hago? Sirve No sirve Gallardo está en proceso De De Reconstrucción De River Vamos Racing Vamos la Academia Gracias amigo Y Gracias amigo Muy amable O sea En todo ese contexto Me resulta muy difícil Poder pensar En un Atlético Tucumán Campeón Con ese plantel ¿Cómo hace? Ahora le va a empezar a pasar Y se lo van a lesionar Jugadores No No lo veo No lo veo Sinceramente No lo veo Si quiero Me encantaría Que sea el campeón Atlético Tucumán Antes que River Antes que Boca Que sea el campeón Atlético Tucumán Hasta como hincha Lo digo Pero No la veo Martín38 Habla de la pelea De Paul Con Foyt Y Los Chelsos Lo que tengo que decir Es que es una estupidez Total Boludo A mirar Rodrigo De Paul Empujó a Los Chelsos Para que se vaya de la cancha No se ven Ahora que viene mundial Te lo pido por favor Que hay una cosa Con De Paul Yo Creo que en parte Debe ser Porque él Es un pibe Que Levantó el perfil A ver Levantó el perfil Porque Es su manera de ser Porque le gusta Porque es un tipo Protagonista Porque siempre fue Protagonista Lo que pasa es que Argentina le va bien Salió campeón Es fachero Está con una de las mujeres Del momento Se separó El pibe está viviendo su vida Lo cual No creo que tenga nada de malo Pero como rinde Mediáticamente Hablar de De Paul Porque tracciona Porque vos hablás De De Paul En Twitter Y sirve Hablás de De Paul En Instagram Y sirve Hablan los programas De espectáculos LAMP Intrusos Los de fútbol También Porque los de fútbol Se cuelgan también En parte De los programas De espectáculos Porque es así Porque son tan burros Algunos de los que arman Programas de fútbol Que no tienen ni la capacidad Para poder producir Y se van colgando De cualquier cosa Y hoy De Paul Te rinde Hoy De Paul Es Algo con sustento Con sustento Por su capacidad Futbolística Y con sustento Porque Como les dije Está con una de las Mujeres más Y sí Es una de las mujeres Con más influencia De la Argentina Hoy Sin dudas Es una de las cantantes Más importantes Que hay Si no la más importante Le va bien A nivel internacional Son dos pibes Lindo Y claro De Paul Empuja a los Chelsea Y ya es Qué va a pasar En el Mundial Me he encontrado Con un montón De amigos Preocupados Preguntándome Vos que tenés buena Con De Paul Cómo lo ves Cómo crees Que Primero y principal Que yo con De Paul Hablé tres veces En mi vida Cara a cara De la época De Racing Cuando yo hablé Profundicé un poco Después me lo he cruzado Miles de veces En el club Tengo buena Hablo por Instagram Pero no es que soy amigo De Paul Y puedo sacar Conclusiones De cómo Le repercutirá De Paul Por lo que lo conozco No Puedo pensar En lo que veo O sea Puedo analizar En base a lo que veo Y lo que pienso Es que el pibe Es un tipo Muy importante Para la selección Argentina Si lo va a cagar Porque me pasa Esto Venía relatando De que muchos amigos Me preguntan Che Flavio Y vos cómo ve No será que bajará El rendimiento A ver gente Ustedes se creen Que solo teniendo A Tini O solo habiéndote Separado Siendo De Paul Tenés problemas Los jugadores Tienen problemas Con sus parejas Tienen problemas Como tenés vos Discusiones Como tenés vos Una separación Impacta de la misma forma Si te separaste Siendo albanil Que si te separaste Siendo jugador de fútbol Obvio Pero de ahí A pensar Que De Paul Va a bajar Su rendimiento Porque ahora No loco No Yo no lo creo Yo no lo creo Que pueda Como a cualquier ser humano Jugarle una mala pasada Haberse separado Pero de ahí Pero toda esa historia Que arman Porque les rinde Porque yo entiendo Que esto es por likes Es por vistas Es por rating Lo entiendo perfectamente De hecho juego Ese juego Lo que pasa Que lo juego Sin jefes Entonces voy Planificando En base a lo que a mí Se me cantan las pelotas No tengo la cucaracha Que me dice No, hablemos de Paul Que empujó a Foyt No, acá vengo Y contesto Lo de Paul Que empujó a Foyt Porque lo preguntan Ustedes Si no a mí me importa Tres carajos Lo de Paul Con Foyt Y me parece Que va de la mano Con Este nuevo Esta nueva tendencia Del periodismo De querer llevar Todo para el lado De La tendencia Jorge Barril Uy Lo empujó de Paul A Lo Chelso Lo empujó Para que salga más rápido Como empujo yo a uno Y es más Si es mi amigo Lo empujo más Y lo puteo más Porque justamente Vos con tu amigo Tenés esa posibilidad De enojarte Y de empujarlo Y decirle La concha de tu madre Salí más rápido Porque es tu amigo A otro no lo hacés Porque sabés que Lo vas a empujar Y se va a tirar Con tu amigo Lo hacés porque tenés Como un código Hasta amateur Lo que pasa Es que se perdió Hasta eso Se perdió la posibilidad De analizar las cosas Con mucha más naturalidad A todos le queremos buscar Y no La pelea no será que No boludo En este caso Es una cuestión Re contra mega amateur Lo empujó para decirle Loco salí más rápido Dale boludo Me estás cagando Justamente porque Son amigos Lo empuja No es tan difícil Gente No es tan difícil De entender todo Pero bueno Todo sirve Porque son nuevas películas Nuevos likes Y toda esa mierda Creo que De Paul Le va a seguir Haciendo muy bien A la selección argentina Ojalá la selección argentina Sea protagonista Y como veo Todo eso Como situaciones De fútbol Gente Y justamente Lo que más me gusta Esa cuestión amateur La pelea entre dos pibes Que son amigos Pero que en ese momento Se quieren ganar O vos nunca jugaste En tu barrio Contra tu mejor amigo Y sus amigos Y eras A quien más le metías A quien más puteabas A quien más le querías ganar A quien más le querías Chorear un lateral Es la realidad Gente Lo que pasa Que no lo entienden Muchos Porque Jorge Barril Por ejemplo No sé si alguna vez Jugó a la pelota Jorge Barril Con ese corte Que parece Better Call Saul No lo sé ¿Entendés? No lo sé Pero ven cosas Donde no hay cosas Donde no hay cosas Y voy con la última Que tiene que ver Con Ibarra La verdad Es que yo creo que No hay mucho más Para hablar de Ibarra Pero bueno Ibarra no puede ser El técnico de Boca O sea No se la caso Esta Riquelme No se la caso No la entiendo Lo único que puedo Llegar a entender Es que no tiene Un entrenador hoy O capaz Está esperando Un entrenador Que recién le contesta En diciembre Entonces para qué Contratar un técnico Por 90 días Si no No lo entiendo No entiendo Lo de Ibarra Para mí Boca pierde prestigio Boca necesita Un entrenador Que venga hoy Hoy Y ordene Pero bueno Capaz no lo tiene No lo sé O capaz Insisto Capaz que Tiene cerrado A No le voy a tirar Cualicosa Escaloni Habló con Escaloni Y después de la selección Le dijo a Riquelme Quiero ir a Boca O Martino No sé Un entrenador De renombre Y sí Bueno Me como el sapo De Ibarra Porque aparte Ibarra No va a patalear Porque También hay que pensar En eso Fíjense que Bataglia Bataglia no existía Bataglia no estaba En el radar De nadie Era el entrenador De Almagro Y había sido Ayudante de Falcioni No tenía bajo Ningún concepto Chapa Para ser entrenador De Boca Sin embargo Lo pusieron en Boca Y después cuando se va Ay que le declara Que no tengo plantel Que esto y que lo otro Hasta el tipo Que menos chapa Tiene en el mundo Te puede llegar A jugar una mala pasada Entonces capaz Que Riquelme Lo que pienso A mente Que ya lo dije En varios videos Que para mí Estuvieron mal En cómo Cerraron El ciclo de Bataglia Que se podía cerrar De manera mucho más saludable Para Boca Que es lo que debe hacer un dirigente También Tratar de que no todo Se prenda a fuego Y que no todo sea Debido a muerte Y que no todo sea Para Quilombo Pero bueno Eso para mí Lo desactivaron mal Lo de Bataglia Sin embargo Quizás De la única forma Que puedo entender Esto de Ibarra Es Lo pongo Ibarra Que no me va a generar Ningún Quilombo Que va a ser un técnico De 90 días Y después tengo Tres meses O dos meses Noviembre y Diciembre Para buscar un entrenador Casi tres Y bueno Y ahí me junto Veo Están todos pensando En el mundial No me rompen las bolas Puedo ir Tomarme 200.000 café Y que durante esos 200.000 café No me publiquen Que todos los días Me junté con un técnico diferente Lo mando a uno a un lado Lo mando a otro lado Hago maniobra de distracción Es de la única forma Pero mientras tanto Boca pierde mucho prestigio Porque Boca está mal Juega horrendo Y cada partido Lo veo peor a Boca Y pero Boca ahora No pelea por nada Entonces bueno Por ahí lo están usando Como método de prueba A mí me parece peligroso Utilizar como método de prueba Trece partidos Que queden de un campeonato Podés perder de verdad Mucho prestigio Podés generar Mucha más desilusión En la gente Se te puede seguir Prendiendo más fuego El vestuario Que ya bastante Prendido fuego Lo veo Porque vos lo ves Que los jugadores Están desanimados Se le pelearon Dos tipos Como dije en el video anterior Lo veo A Riquelme En su peor momento Como dirigente de Boca Por lo que está pasando Por una cuestión De afuera No lo llevo Ni siquiera a lo personal Que ustedes saben Que yo tengo un aprecio personal No, no, no Lo veo como analista Como periodista Como lo que es fuera Como amante del fútbol Veo como que en este momento No da pie con bola La cuestión Ni con los jugadores Ni con el técnico Le está costando también a él Para mí tomar decisiones Porque si no Benedetto lo tendría que haber colgado Lo tendría que haber colgado Porque si él pensaba Que Izquierdos Le había hecho un piquete El piquete no lo hizo Solo Izquierdos Tenía que volar Benedetto Porque Benedetto También fue el que Benedetto también Fue el que generó También todo este puterío Y bueno No lo está pudiendo resolver O quizás está dejando Que el tiempo pase Para tomar una decisión fuerte No lo sé Si esa decisión fuerte No llega Queda un tanto desdibujado En toda esta historia Riquelme Y por eso creo que está pasando Por su peor momento Les mando un abrazo Gracias por estar Suscríbanse No, hagan una cosa No se suscriban más Ya no los necesito No, mentira, boludo Den me gusta Suscríbanse Acompañen Comenten Hagan lo imposible Para que esto siga creciendo De la única manera Que esto crece Es si ustedes colaboran Y lo único que pedimos Es que se suscriban Porque de esa manera Si vos te suscribís Se genera más movimiento Se ven más los videos Podemos ganar más plata Podemos seguir incorporando gente Podemos seguir comprando cámaras Podemos seguir creciendo Y si no Pongan al pollo viñolo Y váyanse a la concha De su madre